Yo soy el hoy chalá que construyó Yurecuaro Hoy quiero edificar la presa de Caracuaro Hermoso de dejar a todo no cupétaro Por algo yo estudié en el kinder de Zitacuaro No fui a San Nicolás, tampoco al tecnológico No quise impresionar a tanto catedrático Morelia es un lugar por siglos pedagógico Y quien la va a admirar aprende autodidáctico Con Manjating, Windin, Cherangerón, Garicuaro Con el Paricutín, Zacapu y Chupicuaro Harán un gran festín cerca de Panindicuaro Para que pueda ir para Angaricutir y Micuaro Piñicuaro, purépero, pichátaro y pinzándaro Siquitaro, tirindaro, camecuaro y patánbaro Ondenbaro, comienbaro, danuato y sincinguamaro Cotijatirindicharo, cocumbo, sirimícuaro, pichu y cutijarán Cupátaro, tancítaro, guajimbo y churenchecuaro Apacuaro, capacuaro, itzicuaro y tacascuaro Charapan, quereréndaro, purenipa, matacuaro Pariacu y taricuaro, saguayo, sinapecuaro, paracho y churirán De todo Michoacán les puedo hablar explícito Su historia se cantar la conociente a Cámbaro Yo fui a vacacionar al cerro de Tancítaro Cuando me fui a bañar a Cuitseo y Copándaro Nahuachencira, huentuzantla y puro andiro Arango, cuacomano y un piernillo plácido Yo puedo aconsejar al gran lago de Pascuaro Que vayan a amantar al lago de Camecuaro Irán a padrinar la gran ciudad de Lázaro Janichotas, inganguetamoy, sirisicuaro Otro tecinarán en suruca para atero Para que vuelva a ir para Angaricutirimicuaro Apecuaro, etucuaro, jaracuaro, yumecuaro Coneo, guaniqueo, tiquicheo y zurumutaro Chichota, changuitiro, copetiro, yaparicuaro Sináparo, tanguátaro, guajúmbaro Sincinguaro, sindiupajacuará Chumbicuaro, chucandiro, chupandero Y sensenguaro Tarimbaro, taricuaro, sinzunzón y querénlaro Uruapan, tazas, alca, peribar y tangancicuaro Erendira, calzón, sin, esrujulas Purespechas de todo Michoacán Música